Gracias, Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y muy buenos días a todos nuestros oyentes que día tras día nos honran con su sintonía a través de Sol 106.5, la más interactiva. Sol FM 106.5 para todo el Gran Santo Domingo, 94.7 para la zona sur y la zona este de nuestro país, 92.1 para Santiago y toda la zona norte, y 88.5 para Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. También buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de la Internet, a nuestra diáspora, a los dominicanos en el exterior, a través de nuestra página solfm.com en tiempo real y desde cualquier parte del mundo. Y también a las personas que nos escuchan desde la comodidad de su celular, recuerden que pueden descargar de cualquiera de sus tiendas de aplicaciones la aplicación Sol FM y escucharnos en vivo, mientras usted hace cualquier otra actividad, está en ejercicios, en la oficina o cualquier otra actividad, pues desde la comodidad de su celular. También a las personas que nos siguen por la televisión, gracias al equipo de Hugo Veras en BTV, canales 32 en Aster, canal 32 en Claro TV, en Telecable de Tricón, y en WinTelecom es el canal 40. Y muy buenos días también para nuestro querido Yoba, que siempre sube a YouTube, todos los comentarios, entrevistas y las mejores participaciones del Sol de la Mañana, en nuestra cuenta youtube.com solfm. A las 8 en punto de la mañana, un minuto sobre mi reflexión diaria, quiero invitarles a que ustedes evalúen la importancia de la originalidad. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando ustedes van a comprar un producto, o van a adquirir un servicio, siempre se valora más la originalidad que la copia. ¿Qué usted prefiere? ¿Un reloj original o un reloj falsificado? ¿Qué usted prefiere? ¿Un libro original o un libro falsificado? ¿Una película original o una película falsificada? Estoy seguro que usted prefiere todo original porque es de más calidad. Bueno, pues así mismo yo le invito también a que usted en su vida trate de ser original siempre, auténtico, no imitar y ser una copia de lo que hacen los demás, sino trabajar por su propio desarrollo de manera original. Esa es la reflexión de hoy. Quiero agradecer a María Cristina Pagán. Este domingo, ayer en la mañana, estuve en su programa. La verdad es que me sentí muy bien aquí los domingos de 9 a 11 de la mañana. María Cristina Pagán, junto a su equipo, Cosete, y todas las personas que le acompañan en su programa, me sentí muy agradecido de la oportunidad. Estuvimos conversando sobre la vida, sobre la educación, sobre las relaciones de pareja, sobre la familia. Qué bueno tener un programa de esa temática en la República Dominicana y con los niveles de audiencia del programa de María Cristina Pagán, porque mucha gente me escribió a través de las redes sociales, las llamadas del público y también a través de WhatsApp y de distintas vías me hicieron llegar sus mensajes de sintonía. Muchas gracias a María Cristina Pagán y a todo su equipo. Miren, a las 11 de la mañana, en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, la directiva del PRD tiene una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de hoy para presentar todas las explicaciones y ofrecer todos los detalles con relación al manejo de los 1,248 millones de pesos correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, de acuerdo al informe de auditoría presentado por la Cámara de Cuentas el miércoles de la pasada semana. Se había anunciado que el PRD respondería mediante una conferencia de prensa hoy lunes a las 11 de la mañana en la Casa Nacional. Esta conferencia de prensa estará encabezada por el presidente y candidato presidencial del PRD, Ingeniero Miguel Vargas, junto a los demás miembros de la directiva del PRD, donde ofrecerán una explicación detallada y responderán cualquier interrogante sobre el tema del manejo de los fondos del PRD durante los años 2009 hasta el 2012. Y creo que es muy oportuno, correcto, y no esperaba menos de parte del Ingeniero Miguel Vargas porque esos fondos son fondos públicos y un partido más en la oposición no puede darse el lujo de cuestionar el manejo de fondos públicos cuando exigimos transparencia y lucha contra la corrupción a los fondos administrados por el gobierno y entonces no hacer lo propio en los fondos utilizados en los partidos políticos. Esperemos esta conferencia de prensa para conocer los detalles que se ofrecerán en la misma. Miren, el tema central que he preparado para el día de hoy tiene que ver con la parafernalia publicitaria que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas para anunciar la inauguración del primer tramo de la circunvalación de Santo Domingo. Yo creo que si se analiza lo invertido en publicidad para promover y dar a conocer la construcción de este primer tramo de la circunvalación y su inauguración ayer yo creo que con ese dinero se hubiesen podido construir algunos kilómetros de esa misma circunvalación. Ha sido una parafernalia el fin de semana completo. Eso es parte de las políticas de relaciones públicas y de mercadeo del gobierno. Están en todo su derecho. Páginas enteras en los periódicos, dos páginas completas a full color con la imagen del presidente Danilo Medina y las empresas también que sirvieron de contratistas felicitando al ministro de Obras Públicas y felicitando al presidente Danilo Medina. Bien, usted está en su derecho. Yo le felicito. Pero yo quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Por qué ese mismo interés que demuestra el gobierno en mercadear, en publicitar la construcción de esa carretera, de esa circunvalación, ¿por qué no lo pone en atender a la solución del problema vial de la República Dominicana? El problema del tránsito en este país no se resuelve construyendo carreteras, no se resuelve construyendo metros, no se resuelve construyendo túneles ni elevados. Qué bueno que han sido construidos. Y yo saludo la construcción de estas obras. Pero hay algo más importante que la construcción de las obras que tiene que ver con la educación vial. Yo no sé cómo el presidente Danilo Medina y sus funcionarios del gobierno han permitido que salga del aire para mí una de las mejores campañas publicitarias que se han hecho de parte del gobierno llamando la atención sobre la educación vial. Eran unos spots de televisión que erizaban los pelos de la piel de cualquier persona. la señora que hablaba de cómo mataron a su marido que era Amet la persona que hablaba también de los accidentes de sus familiares que iban y les llevaban flores al cementerio la participación de destacadas figuras del equipo dominicano de béisbol que ganó el clásico mundial llamando la atención de la población sobre el tránsito. pero no basta solamente con la publicidad también con acciones el Congreso Nacional la Cámara de Diputados en la cual yo soy representante de ustedes tiene más de 10 años con un código vial listo para su aprobación y la mayoría de los diputados y diputadas del Partido de la Liberación Dominicana que controlan que administran la agenda del Congreso no terminan de aprobar el bendito informe que dicho sea de paso cuenta con la asesoría y con importantes aportes que le ha hecho un joven diputado Tobías Crespo con vasta experiencia en el tema que fue director general durante más de 4 años de la oficina de la Dirección de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas entonces la publicidad yo entiendo que debe ir más dirigida a la educación de quienes manejan vehículos en este país que en anunciar y publicitar la construcción de la circunvalación y además de la publicidad aquí hay que tomar medidas aquí hay que tener voluntad política este país parece una selva cuando usted quiere conocer la educación de una sociedad fíjese cómo manejan aquí los tapones antes eran solamente en algunas esquinas a algunas horas del día hoy señores nosotros tenemos tapones en todas las esquinas en todo el día aquí no hay una hora que usted pueda salir que usted no encuentre un tapón no importa elevados no importa túneles no importa circunvalación pero además cómo manejan estos señores son animales es más no insultemos a los animales habría que buscar una nueva terminología para identificar o describir a estas personas sin educación sin respeto cruzándose semáforo en rojo metiéndose en vía contraria subiéndose por la acera todo el mundo los choferes de guagua los choferes de carros públicos los choferes de vehículos privados los delivery hay los delivery son los delivery son un atentado a la tranquilidad de quienes andan por las calles entonces la autoridad del gobierno debe poner atención a este tema con responsabilidad más que estar anunciando la construcción o la inauguración de la circunvalación de qué sirve tener una circunvalación para que ahorita empiecen a suceder los accidentes que estoy seguro lamentablemente que van a suceder como ha pasado con la autovía del este ustedes han visto la cantidad de accidentes que se presentan diariamente en la autovía del este porque este país no tiene lamentablemente un gobierno que dedique voluntad política para enfrentar el tema de la falta de educación vial entonces nuestros choferes no estamos preparados para tener una autopista de la calidad de la autovía del este además de que no hay controles de velocidad y entonces eso es imprudencias a diestra y siniestra cuántas vidas ha cobrado la circunvalación la autovía del este y cuántas vidas estoy seguro que si seguimos actuando igual va a cobrar esta circunvalación también entonces presidente danilo medina señor encargado del ministerio de obras públicas señores funcionarios del gobierno concentren su atención en el problema de carreteras y comunicaciones de la república dominicana más en la educación de nuestros choferes que en la publicidad de la inauguración de obras más más en asegurar que tengamos un código una ley que sea cumplida que en estar tirándole fotos a las carreteras y a los funcionarios haciendo el corte de cinta miren una medida que está contemplada dentro de este código que fue parte también de lo que nosotros discutimos en el congreso tiene que ver con llamar a todos los choferes de guaguas públicas y de carros públicos que además pertenecen a sindicatos que ustedes saben que son mal llamados sindicatos porque son una mafia los que operan salvo honrosas excepciones entonces decirle a esos choferes venga acá vamos a evaluarlo a ver si usted sabe manejar señor ustedes saben lo que es un país que en pleno siglo XXI un carro un vehículo que fue fabricado para transportar a cinco personas meta ocho y nueve sin cinturón de seguridad aquí no hay control de calidad en el transporte y aquí hay más de doce instituciones que tienen que ver con el tema del transporte que si la MET que si la OPRET que si la Dirección de Tránsito Terrestre que si la OTTT que si el CAR de los taxis que si el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento o el Departamento de Tránsito de la Policía más de doce instituciones la OMSA por otro lado y ninguna institución le coge al toro por los cuernos yo quiero finalizar pidiéndole al presidente Danilo Medina que le dedique al tema de la educación vial y al tema del transporte en la República Dominicana el mismo interés la misma voluntad que le ha dedicado a otros temas y al señor de Obras Públicas al encargado del Ministerio de Obras Públicas el señor Castillo que se ocupe de educar a nuestros choferes y de trabajar en favor de la educación vial tanto como se ocupa de hacer las publicaciones y el mercadeo y las relaciones públicas y la publicidad en la inauguración de carreteras porque el problema del transporte en este país no se resuelve con carreteras solamente se resuelve con lo más importante que es la educación de nuestros choferes y el control de las leyes para esos choferes ¡Gracias!